muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos aquí un día más con el phishing planet donde estamos hoy hoy estamos en el nuevo tiber vale vamos a hacer la misión de exploración 2 la misión de exploración 1 junto a otros vídeos ya la tenéis también en el canal pues ahora vamos a hacer la del 2 vale vamos a ver qué tenemos que hacer aquí bueno pues tenemos que ir al tiber evidentemente y ahora tenemos que agarrar vale o atrapar vale el barbo común y la carpa común lo digo así porque van juntos vale en el mismo sitio el siluro y el siluro y el aspio vale que también van en el mismo sitio aunque el siluro lo podemos atrapar en varias zonas pero bueno lo vamos a intentar atrapar en el mismo sitio y la anguila europea que es el más esquivo de todos y además no nos la podemos llevar vale vamos a empezar con la anguila europea porque digo lo de la anguila europea porque si vemos el mapa bueno es que yo he pasado días vale el primer día tiene tiene el primer día es como como bueno no está vale pero es un día muy malo entonces hay que pasar el día y tenemos que buscar la noche que ya sabéis que pasando noche no gastamos dinerito y nos venimos aquí vale a este pico y ahí cogemos la anguila así que nada vamos a darle cañita a la anguila ya estáis viendo las cañitas que llevo son la ardiz 370 las cuatro primeras son ardiz 370 y por otro lado tengo las dos cazadoras para llevar algo de fondo vale porque tanto la anguila como como el siluro y el aspio vienen muy bien con las de fondo en este mapa se trabaja bien con el fondo vale así que nada bueno amigos pues tenemos la primera picadita aquí a ver vale primera picada vamos a ver si la cogemos a ver qué traemos aquí esto parece que es un siluro efectivamente un siluro vale pues nada uno de los que tenemos que pescar también aquí está vale vamos a ver qué hemos atrapado ahora a ver si pues mira ahí viene la anguila ya vale esta si es la anguila la anguila ya digo que es el pez más difícil que hay para coger aquí de la exploración 2 pero bueno ya está aquí anguila no nos la podemos llevar vale pues ahí está liberamos pez y nada listo aquí ya habéis visto que se coge la anguila y se coge el siluro que son dos de los peces que estamos buscando ahora nos vamos a ir a por la carpa y a por el barbo vale que es muy fácil de pescar vamos a carpa y barbo nos vamos a venir a esta zona de aquí vale aquí es donde más fácil lo he tenido yo con diferencia evidentemente vamos a pasar el día vale pero bueno vamos para allá ahí tenemos una marca esa marca es del barbo único si no me equivoco vamos a ver dónde estamos aquí vamos a ver este es del aspio no del bagre único y este es coño está de quieto y este es del barbo común único vale aquí tenéis la la de esta la marquita vale o sea las coordenadas perdón así que ya podéis pescarlo vale que vamos a hacer bueno pues lo primero vamos a poner por supuesto nuestro pedazo de soporte lo vamos a poner un poquito así cejado hacia allá porque la corriente como estáis viendo viene de aquí para acá entonces vamos a lanzar por ahí y se vendrá para acá vale y vamos a colocar las cañas voy a colocarle ya lo digo ahí estamos veis maíz como estáis viendo vale aquí entre 1 20 1 40 anzuelos del 6 vale los barbos y las carpas tienen bocas pequeñas así que del 6 del 4 ahí como mucho vale ya podría estar pero vamos ahí todos juntitos venga ahí vale y como digo ahora la otra caña la ponemos aquí la mantenemos en la mano vale bueno estáis viendo los metros aproximado entre 30 35 metros pues por ahí bueno como habéis visto aquí tengo una carpa común ya la hemos cogido vale lo que pasa que me han llamado por teléfono así que voy a ver si aquí también tenemos otra vale pues tenemos aquí algo vamos a ver que mostró medio que hemos cogido ahora ve que traemos una carpita como un barbo un carpin que es esto que es esto vale el barbo común bueno pues nada como quiero seguir con el vídeo vale ya habéis visto que aquí mismo donde he cogido justamente con este he cogido el barbo y la carpa vale con el mismo maíz dulce anzuelo del 6 el mismo sitio cogió tanto la barba la barba el barbo como la carpa vale así que ahora vamos a seguir y vamos a ir a por el aspio me quedaba cuál me quedaba no me acuerdo cuál me queda ya a ver un momentito vamos a verlo porque no lo tengo apuntado tíber tíber exploración 2 vale hemos cogido este 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 siluro y el aspio vale venga pues el siluro y el aspio nos vamos a ir ahora nos vamos a venir a aquí al puente vale es donde mejor se coge sí o sí el apio así que nada vamos para allá estamos en el puente lo que hacemos que nos venimos debajo del puente aquí a mano izquierda pipi 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 un paseíto bonito vale ahí estamos mira qué bien qué bonita es la naturaleza por aquí podemos pasar ya si podemos pasar voy volando no sé si os habéis dado cuenta pero voy volando vale un file file hostia que sigo volando es bueno pues nada aquí están las marcas vamos a ver estas serán del aspio y del siluro seguro vamos a ver que tenemos aquí aspio único efectivamente y siluro de trofeo ahí está vale como estáis viendo chiner y compaseante vale chiner y paseante así que para coger ambas cosas por lo que hacemos que ponemos nuestro nuestro soporte como siempre vale aquí hay menos corriente pero siga viendo vale así que también recomiendo tener cañas tanto de flote como de como de peso vale de fondo perdón bueno pues voy a lanzarla y ahora seguimos la aplicación bueno pues ahora que tenemos todas las cañas lanzadas bueno estamos en ello y ya nos está picando algo vamos a ver qué es lo que es vale he puesto en todas chines vale porque he puesto chines para intentar evitar un poco más el siluro vale que mira esto es un aspio creo el siluro lo ataca más a otras cosas bueno pues nada pues aquí estamos ya está os iba a explicar que con el chiner y con las cucharillas también se cogen bien vale pero bueno ya lo habéis visto otro que tenemos aquí bueno pues vamos a cogerlo ya que estamos el anzuelo del 20 vale si no tenéis del 20 ponéis del 10 vale pero mucho más grande tampoco este ya es un siluro como veis los siluros se cogen muy fácil también aquí además de donde la de donde se cogen las de esta la anguila eléctrica y que tenemos aquí mira mira uno grandecito vamos a ver que tenemos aquí vale este es un aspio que será al menos de trofeo os recuerdo que aquí se coge el único vale de hecho la marca que está ahí es del único venga un buen pececito este vamos a ver que hemos traído aspio de trofeo vale de 5 kilos casi bueno pues nada pues hasta aquí lo que quería enseñaros de la exploración la exploración uno la tenéis me cago la leche la exploración uno la tenéis en el canal vale así que también tenéis aquí ahora la exploración 2 y de este mapa creo que tengo en total con este vídeo serán tres o cuatro vídeos vale así que nada lo podéis ver y podéis saber todas las cosillas de este mapa pues nada hasta aquí espero que haya ayudado mucho vale y lo que digo siempre vale si os gusta el contenido si os sirve de ayuda suscribiros darle like activa la campanita si queréis para cuando haga vídeos o directos vale y nada simplemente nos vemos en el siguiente episodio hasta ahora chao